Bienvenidas, bienvenidos una vez más a la patrulla canina y a bonus level Hoy os traemos un juego de aventura, plataforma en 2D con puzzles, lo vamos a dejarlo así Sobre Tesla y es TeslaGrad Y que mejor que traer aquí a este gameplay para que os enseñe un poco a jugar a este juego Que un experto de plataformas, de aventuras, de puzzles y de todo lo que se encuentre Muy buena Rafa Muy buena, muy buena Menos monopatines, esto sí, ¿verdad? Bueno, empezamos con los monopatines, ¿no? Y esto ya veremos Bueno, TeslaGrad, un juego así en plan plataforma 2D con puzzles Normalmente estás algo más acostumbrado a esto, si tú eres un experto Así que cuando quieras le damos a nueva partida y valoramos como es un poco este juego Serán unas primeras impresiones Vamos para allá Bueno, pon vacío porque no... Que yo me largo, ¿no? En plan... ¿Has visto? Se va a dejar el crío y a tomar por culo Joder, sí que ha pasado aquí Joder, ¿cómo va? ¿Estás loco? No veas, ¿eh? Que está en cuarentena como en pandemia, ¿o qué? Fin del juego, ¿no? Uy, 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 uy Vale Hola, huye, que te buscan Bueno, por ahora te veo bien, ¿eh? No te has caído No, que te veo muy... Uy 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 Hace algo más Estoy probando teclas, ¿eh? Ah, vale Voy a probar a ir saltando, ¿no? Uf Uy Uy, uy, uy Que te persiguen ¡Hala! Bien, Rafa Bueno, a la segunda al menos Al menos esta vez el tutorial parece que lo vas a pasar Uf 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 Corre, 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 corre Uf 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 Me recuerda A un juego que ya hemos jugado aquí My Memory of Us, ¿verdad? Sí Uf Uf Es lo primero que he pensado al verlo ¿Y ahora qué? Uf Voy a dejar cartilla y voy a arriesgarme Uf Se va a matar este niño Uf Uf Bueno Pues no se mata Uf 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 Vale Vale Corre, corre, corre Adiós Opa Te comí el puente Venga, ahora sí, ¿eh? Venga Corre que te viene Corre, corre 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 que viene Toma Vaya hostia Le ha metido Pero Le ha reventado la cara Tío En la última tienes que saltar ahí arriba Y ya lo tienes Venga va Venga 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 No Venga Es que quedarse ahí justo en ese punto es complicado Ya, es difícil, sí Bueno, ya saldrá va Venga 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 Que ahora sí que sale Venga va Que ahora sí que sale Bueno, al menos ya has visto un poco cómo va Bueno, esto es un juego de plataforma que tiene Sí Siempre te caes ahí, ¿eh? Una vez Te frustras, tío Luego tengo una Valeriana para ti, no te preocupes Venga 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 Que te persigue Corre Venga Ay, ay, ay Puta de al juego Oh, tío Eh Venga va A ver, el juego está bien, ¿eh? No, no está mal, ¿eh? Sí, este está bien, tío Venga va A ver, el juego está bien, ¿eh? No está mal, ¿eh? Buah La banda sonora está bastante bien Gráficamente no está nada mal Lo único que falta, pues bueno Que superes este trozo para ver un poco más Ah, es cuando te caes ¿Ves? Lo sabía Siempre una de cada tres te caes ahí Ahora lo vas a pasar, porque ahora no te caes ¿Ves? Uy No, no, tranqui, sigue, sigue Esta es la que te caes otra vez abajo O sea, que tranqui En esta te caes ahí No te preocupes, ¿eh? O sea, no Vamos, vamos No, para atrás no Pues bueno, era una de cada tres Entonces te caes en esta Hostia, pues mira, me estás dejando mal, ¿eh? Y mira, encima has dejado al... A este de atrás Corre, corre, corre Muy bien Vamos para arriba, cuidado el fuego, ¿eh? Acuérdate No, tío Alguien lo había pasado Venga, va Tira Que cuando menos pienses, mejor Venga Uy Bueno, lo tienes muy enganchado, ¿eh? Hostia Esta no falla, tienes que caerte aquí Ahora sí o sí Ah, pues no, mira Bien, bien Va, que te has alejado un poco Va, que has ganado terreno No Mi frustración Te veo frustradete, ¿eh? Es que... Hoy no estudia, ¿eh? No 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 No, no, no Aquí lo tienes muy enganchado Uff, muy enganchado lo tienes, ¿eh? Uh, mira te haces Ule Vamos, 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 vamos Que bien Al fuego Venga, va Que lo sacas ahora, va Va, 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 que has ganado distancia Venga, venga Vamos Vamos, ojo al fuego No, tío, ¿pero por qué no? Porque resbala Tienes que saltar desde la chimenea, quizás, ¿no? Tienes que saltar desde la chimenea, quizás, ¿no? Va, que esto ya lo haces ya sin saberlo, ya, va Ya lo tienes ya prendido A ti Te veo frustrado, ¿eh? Esta... Va, esta sale, sí, sí Sí, ya cuando... Tantas veces ya, al final, te cansaste A lo mejor esto... Venga, mira, mira que bien esta vez Que has ganado distancia Corre, 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 corre Que es lo mejor que lo vas a hacer Ah, no la... no la caigáis aquí Bien, bien, bien Ahora puedes pararte incluso Va, corre Bien Ah, tío No, no, bien, bien, bien Sigue, sigue, sigue Menos mal Corre, salta ahí Bien, Rafa Por fin Me ha costado, ¿eh? Sí, sí Un poco más y... Te da un sopocho Tío, apaga el fuego, tío Sí, sí ¿Qué te persigue? Bien ¡Ostras! No esperaba eso, tío Me ha cañado de sorpresa Corre, corre, corre Corre, corre ¡Uff! Bueno... Sí, sí No te está persiguiendo nadie Pero tú no paras de correr, ¿eh? Ah, pues ya arriba va Sí, sí, tranquilo, tranquilo No sé mirar los dibujos, lo que pone Vale 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 No sé lo que hay que hacer aquí Vale Vale Pues ya está A ver ¿Te vas aclarando ahí? ¡Ojo, eh! Tienes que hacer un saltete Ahí, vale Ah, tendrás que subir al de ahí A este Uy, 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 frena, frena Lo has visto, ¿no? Lo que quiero decirte Joder Uff, es que se me va Dale Bien Es que se lleva un bagollón Y aquí Algo habrá que hacer antes, quizás Ahí arriba hay como algo, ¿verdad? Yo creo que como subo Ya, con la primera... Ah, por ahí Aquí Bien Vale, eso pega boñetazos Entonces... Muy bien ¿Y eso para qué sirve? Pues para subirlo arriba A lo mejor habrá que hacer algo luego, yo que sé Mira, a ver Levanta las... Todas Como antes, pégale una hostia Vale A ver A lo mejor estas levantadas ahora puedes pasar, ¿no? Abajo Por donde no podías ¿Sabes lo que quiero decirte? Sí Bueno, ¿qué te va apareciendo el juego? Hombre, este será mejor que aquel... Que el anterior probado que ya veremos cuando sale, ¿no? Muy bien Mira Ah, no A ver, dale Hostia Vale Venga Hostia Tienes que tratar de ir recto, ¿no? En plan, así Sí, pero para ahí no me deja salir Hacia la izquierda Ahí ¿Ves? No puedo pasar ¿Puedes ir a la izquierda con una puerta? Ahí es por donde he entrado Sí Por aquí es por donde he entrado Ah, vale Pues Vale, vale Pues tiene que haber otra opción Por abajo Dándole un golpe, ¿no? Ah Vale Vale Lo que pasa aquí ¿Qué es? Eso Vale Tengo una idea Dale un golpe Y pasas Y ahora ¿Puedes darle otro golpe saltando? Bueno, no, claro A ver No, no Me estaré equivocando Nada, no me hagas caso Hombre, eso seguro que no Bueno A ver Miramos un poquitín más el juego Y... Y lo dejamos aquí Hacemos unas primeras impresiones Porque aquí ya veo que te vas a quedar atascado Y en un día no quiero... Eso tiene que ser Ahí lo tienes Ah, ah, ah Vale Bueno, pues pasamos desde el trocito Y paramos Viva Venga Lo vamos a dejar aquí Porque ya vemos un ratín jugando un poquitín Y hemos visto un poco de que era el estilo Y hacemos un poco conclusiones de primeras impresiones de Teslagrat ¿Cómo lo valoras tú que se está jugando? Pues bueno Me está gustando, la verdad Sí, ¿no? No está mal, ¿eh? Un buen juego Te recuerda Sin tanta historia, ¿no? Quizás al My Memory of Us, ¿no? Un poquitín Sí Por poner un paralelismo Quizás esté un poco más complicado que el My Memory of Us El My Memory of Us Los puzzles A primera o a segunda los ibas viendo Y este me imagino que Esto irá complicándose a medida que vayas jugando, ¿no? Pero bueno No... No está mal, la verdad La verdad que está bastante más bien de lo que me pensaba Y bueno Se puede probar Se puede probar, la verdad No lo veo nada mal Gráficamente bien Banda sonora bien Así que... Nada mal Sí, está distraído, ¿eh? Sí, distraído está Que es lo que hacemos siempre Y es un poquito más complicado Si este... Por ejemplo, aquí ya no tengo ni idea de lo que hay que hacer Sí, supongo que dar un... Quizás sea con el círculo Claro Con el círculo A lo mejor subir hacia arriba, ¿no? Pero bueno Esto ya es probar y ya está Pues bueno, Rafa ¿Quieres seguir un rato más o cómo lo ves? Ah, no Ah, vale, vale Si te despides el vídeo, yo ya Muy bien Entonces te veo aquí haciendo el de esto Bueno, Rafa Pues como siempre te digo Gracias Y nada Nos vemos en próximos vídeos Muchas gracias a ti Y a todos vosotros Pues gracias por este gameplay Ya lo sabéis Tenslagrat está disponible en PlayStation 4 Xbox One Nintendo Switch Y si lo que habéis visto hasta ahora De primeras impresiones Os gusta la cosa Pues ya sabéis dónde podéis encontrar este juego Chao Y nos vemos en los siguientes vídeos Hasta pronto